qué tal gente bienvenidos a un nuevo saber sin plan los en el como de ser pepe normal en el cual bueno vamos a probar el equipo de arcángeles en contra del meta de mi worker para ver cómo va no sé vamos a ver qué tal bien antes de continuar quiero decir que el 57 por ciento de personas que ven mis vídeos no te suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal irá el equipo de arcángeles así que nada vamos a llevar a mael ludo margaret reina elizabeth y de cuartos listas porque recordemos que su pasiva aumentó 45% las escas defensivas de los propios aliados arcángeles con lo cual pues no nos ayudará a aumentar la defensa resistencia defensa crítica y resistencia crítica así que no vamos a llevar a reina lista porque bueno recordemos que ya últimos 6 6 nos da revivir a un aliado y aparte da reducción de daño con lo cual bueno viene bastante bien para así poder aguantar y aparte bueno su pasiva también se aumenta estadísticas y además puede estudiar y pues bueno vamos a llevar a ludo margaret porque bueno purifica y aumenta estadísticas básicas también por la crítica y daño crítico y llevaremos a mael porque será el dps sí o sí del equipo así que nada ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno con la meliodas de miurker y guelda hoy solamente la aplicó la pasiva al mael que no lo que la picó la pasiva a mael esa huevada eh no entiendo muy bien es poder ataque o cc creo que cc no porque yo en tema de ataque el mael tiene más ataque supongo que cc porque bueno ludo margaret al hacer un personaje evolucionado pues tiene demasiado cc la verdad eh tiene demasiado cc bueno tiene demasiado cc y la línea reina lisa es lo que sí tiene más más este que el propio mael la verdad no tiene menos cuando de la verdad que no sé bueno curioso que solamente la aplicó el complementar a la a la alma él no más se pensaba que él me dio a si va a limpio de arbus me un clave bien pensaba que el medio este ya limpio de arbus por su ataque a guelda ya que para la batalla no hace tanto ya que digamos a las cosas de miurker a ver cuánto va a pegarme a ver no me preocupa tanto el bloqueo porque automáticamente me puedo limpiar eso sí a lo que te pega no pega tanto y no pega nada vale 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 bien ahora la cosa es materia se me llora se es la cosa haríamos esto puedo cargar ultimate puedo cargar ultimate y claro la ludo sí o sí atacar de miurker puede atacar porque no tiene el control mental vale haríamos esto es porque no purificación obviamente el mal va a tener el efecto de reír porque tiene menos vida lo malo es que voy a cargar la pasión y me dio eso sí ya que da igual no a bueno esta reducción me la suda es porque soy muy de hoy matamos a de miurker magnífico y tenemos últimos seis seis preparado el medio hace eso sí tienes tiene su pasiva y al completo pero bueno da igual eso sí no llevaban a nadie no llevaban a nadie así que tenemos que ver cómo irá con un equipo con la noche de cuarto acá a la mierda como ver ese huevón no ya está muerto ya está muerto el mayor ya me lo mató ya otra cara mi pura carta huevón pura carta me tiro este huevo nazo y si va bufió demasiado la tiene ya tiene cargas que a la mierda ya tiene la pasiva cargada ya como si las huevas encima tengo que atacarlo sí o sí porque ya tiene su pasiva cargada ya me obliga a atacarlo ya que huevada y haríamos esto para el último 6 6 eso sí la última 6 6 aumenta un 50 por ciento del daño que van a recibir los enemigos esto está bueno no está muerto pero con esta cartita con esta cartita sí o sí lo mataremos le metemos bloqueo para que así el que usted no haga nada y tampoco la que hay de hacer recuperar vida perfecto hasta acá la guelda a 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 la guelda bien no la mató es en serio tan madre bueno la estudio purificación vale eso sí sirve para purificación sigue como purificación así que está bien también sirve como purificación así que está bien también así que simplemente tiraríamos esto tiramos esto para una carga de la pasiva y además para que pegue crítico y tiramos una última c6 a ver es una última c6 o sea sé que a veces la elizabeth se le complica matar una una guelda pero tiene muy poca vida ya si no la mata acabó ya si no la mata cae por completo sí eso sí a ver un perfecto ahora si pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra equipo de humanos o bueno con equipo de humanos contra escándoles de rossi y arturo bueno el arturo será un será muy complicado estará muy complicado puedo matar a rossi la verdad puedo matar muy fácil a rossi pero lo más comentaría estadísticas creo que simplemente voy a atacar con furcarta en área la verdad sí porque no vamos a tirar reducción estadísticas que solamente le afecta a rossi arturo al escala obviamente que no la afecta pero nada tiramos esto y a ver si mael puede one shotear a la rossi obviamente si pudo one shotear a llevar lleva a la llena del cuarto época aumentó el daño ya arreglando ese bujo eso sí ya arreglando de ser ese error el cual no daba el bufeo del 50% ahora sí lo da ahora sí vale esta hueva quitaba ventajas esas cosas quitaba ventajas de carta la propia ludo pues vio muy bien a la mierda de se nota de 50 por ciento me tiras a cositas luego llegó bien feo esa cosa vale veamos me incineró los peces no me incineró vale bien ahora la cosa es matar a arturo porque él es que no creo que pueda aguantar sus golpes creo lo que pueda aguantar sus golpes haríamos esto y haríamos este esto tal bufito de la propia ludo marcaré tiramos una cartita del propio mail a ver si matamos a arturo si lo mato con una carta de reina elizabeth es sobradísimo tómala adiós perfecto a la justa sé lo malo es que me sigo metiendo el daño porque cada vez que matamos nos aumenta el daño cada vez a ver si un es como me puede remontar ahorita mismo se está aumentando un pincho las estadísticas o si es me quito de nuevo la ventaja y va a atacar ahora sí con una carta del escanor cartel nario 4 así que no lo sé cardenaria vale la ludo está muerta la ludo está muertesima a diosito ludo y bueno veamos a ver qué hacemos lo que simplemente haríamos esto no tengo buena carta eso sí es lo que forcar por cartel reina el islam es lo que yo lo puedo matar por qué no dale por ahí es por ahí es dale muy bien bien lo matamos y ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con la meli de ser de moño que él da y de miur que ni solamente le aplica la pasión a él ya que ya que bueno no una ventaja para mí ya puedo matar a su de miur que eso sí bueno azul carta de reina elisabeth sí pero lo puedo matar vale no quiero cargar la pasión meliadas porque esa cosa va a joderme demasiado así que simplemente voy a bufiar me no sé por qué sí porque tengo dos bufios así que puedo aprovechar muy bien y voy a tocar su carta en área aunque bueno igualmente lo voy a bufiar al final dije que dije que no le iba a bufiar y lo voy a bufiar al final ya que bueno se carga su pasiva me aplica llamitas buenas cartas de mael buenísimas cartas ahora sí llevan a nash así que bueno veamos a ver cuánta diferencia habrá el aludo le pega muy bien le pega muy bien a ver cartel a ver cuánto pega esa carta siempre pega demasiado no pega tanto ni siquiera pega clítico ni siquiera pega clítico esa carta si pega porque es escala pero no pega tanto que digamos vale o sea con el clíster si puedes aguantar muy bien con el clíster si puedes aguantar muy bien qué malas cartas malísimas cartas a ver tengo full carta de mael pero no es que no ni cagando será capaz de matar a un a un meliodas encima con el emilio con el 30 por ciento estadística defensiva por su pasiva encima con la nash y de cuarto a la mierda no ni cagando ni cagando simplemente le bajaremos un poco de vida nada más y atacar a la guelda es por las huevas la verdad tiene toda la vida vale le dio el bufio a de miurker en mi plan era atacar a de miurker con la carta del isabel de para aparecer no va a dejarme al parecer 42 mil de vida atacar a reina elizabeth se bloquea automáticamente aunque melios lo va a purificar y otra carta en área ya tiene la pasión completo ahora sí me tiene que preocupar ahora sí me tiene que preocupar ese meli ahora sí ahora sí lo que es tirando simplemente pues que quiero tener la pasión de mael cargada eso sí eh podría ahorrarme un tornito más eh un tornito más esto esto y esto a ver por favor mael por favor matalo matalo si lo matamos si lo matamos bien 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 tiramos esto bien matamos ese meli ahora no sé quién chucha va a atacar ni ganas de miurker obviamente porque está con la marca y atacar obviamente a guelda pero tenemos última c6 preparada si la ludo no muero no muere purifico última c6 y adiós a todos la cosa es sobrevivir obviamente bueno si mael también sobrevive eh si mael también sobrevive no no sobrevive no sobrevive no sobrevive no no sobrevive murió mael y ahora es imposible matar a guelda ahora es imposible matar a guelda sí o sí es que me tiró full carta eh puedo estunear ahorita mismo eh puedo estunear ahorita mismo la guelda pero es que es que reina elizabeth no le da el daño para matarle no le da el daño no le da lo que simplemente a ver tiramos esto para estunear y tiramos esto para ver si lo mato ya si no lo mato de miurker ya pasamos a la siguiente porque indicando voy a ganar esta partida ni cagando 136 mil no más a ver si lo mata eh si tenía la pasiva cargada si lo matas si tenía la pasiva cargada si lo mataba pero no ni cada no mataremos una guelda con una reina eliza y por más que cc6 a la justa a la justa será 500 mil por ahí eh así que ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno otra vez contra de miurker guelda y meliodas rey demonio y solamente la pica control mental a mael bien 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 a ver link obviamente de arbus este a la propia guelda es que si no le aplicar el control mental porque no lo aplicas control mental no sea la ludo para que así pueda atacar a de miurker y matarlo en una pero no no puedo no puedo voy a tocar a meliodas nada más voy a tocar a meliodas luego la ataca con la carta en área no quiero que se bufe todavía no no quiero que no quiero que se bufe ni cada uno hacemos esto perfecto y atacamos con esto un poco de daño porque no un poco de daño es que le falta daño al equipo de arcas eh le falta daño claro le das un demiurga a los demonios pero ahora sacas que le das que le das ni mierda le das ni mierda a ver tampoco no hay ninguna cola bueno no hay ningún anime que se trate de dioses bueno no sé la verdad no sé si no sé si habrá alguno por ahí y sobre todo que en el mable colabore con él así que muy complicado la verdad muy complicado un festival será lo único pero actualmente la historia pues no hay ninguno la verdad lo que más adelante de la historia de los cuatro quinetes no hay ninguno la verdad no hay ninguno uy carta dorada eso sí eh carta dorada la hacemos a ver qué chucha ya perdí esa partida la verdad no tengo mucha fe en esta partida eh pero bueno vamos a tirar una carta dorada dale con todo así nomás dale tómala uuuh uuuh hermoso pixel de vida eso no tenía que faltar en un vídeo de equipo de arcángeles no tenía que faltar un pixel de vida al demiurga bueno eh demiurga con pixel de vida nos bufeamos a una cartita de level 2 va a atacarme a full cartita de la reina elizabeth pero aguanta perfectamente mmm pues bueno es que el equipo de arcángeles como pueden ver tiene aguante osea ve lo que aguanta un equipo normal o sea un equipo de demonios un equipo yo que sé de desconocidos ya hubiera muerto con estas cartas de demiurga pero como ese equipo de arcas y tiene a clistan de cuarto aguanta aguanta lo que falta es daño es lo que falta es daño es lo que falta falta daño carajo falta daño no hay no hay muere mierda ya mucho huevada contigo ya buffet otra vez bueno que no importaba la verdad que ya lo voy a matar la verdad pero ya que chucha ya otra purificación más para aumentarnos estadísticas adiós ataca ataca nanashi no seas huevón ataca nanashi bueno ya voy a estudiar a la guelda toma estuneada y ahora sí lo que haremos es cargar a una última c6 del propio mail porque no un paciencia obviamente me tira esa cartita paciencia y creo que simplemente haríamos esto podría tirar la última ludo sí pero quiero tirarle esto movemos cartita no simplemente tiramos y yo que se tiramos esto última c6 adiós y tonada si íbamos a tirar una última c6 es imposible que ya está sobrevida a una última c6 de un mail la verdad ya de la última edición de sí pero lo tiene más él y si va lo mata por la carta normal ya lo mató con la cantita normal así que la gente no sirve es decir el vídeo de todo un equipo de arcas y les coma el reina y se ve luto margaret y de cuarto cristal si les gustó vídeo de una sustancia capa muchísimo al canal y nada hablamos